Día pues hemos tenido la necesidad de estar pues amotetándonos temprano lamentablemente pues a quien no le gusta digo ningún gato le gusta que les cambie la rutina así de la nada pues esa es la razón por la cual el niño niño a lo mejor no se sienta a gusto ok ahora tengo un poco más de visibilidad ahora ya sabía que había un sitio que yo no había ido así que vamos a por dónde no he ido ah 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 maybe it still works si esta increíble esta la pez este la pez Ethan Sótano dos Espero que lo haga en el tiempo. Ok, nivel de fondo. ¡Lio! ¡Para eso, Evelyn! ¡Ya empecé! ¡Halucinaciones! ¿Dónde está ella? El cabrón justo. Llegué hasta el alcantarillado y ya tengo que repetir el juego. Y... Me perturba lo... El hostigamiento de Mr. X. En serio, balas, no tiene más nada. En serio, balas, no tiene más nada. No, no tiene más nada. No, no tiene más nada. El mapa. Cuanto me falta el mapa. Yo creo que en el palo está todo. Este tipo de pancha casi todo. Vamos, vamos, gobera. Y una vuelta. Falta otra parte de esto. En serio... Si, verdad que nunca hay que usar el... ...autil que hayan así. Ya vamos al lugar no esplorado. Luis, el cable está completamente frito. Tenemos que reemplazarlo, arreglar algo en el piso 3 de la Bahía de Enfermedados. Tienes que preguntarle al Dr. Well. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 16 años desde la pesadilla de Raccoon City. Los sobrevivientes todavía siguen sufriendo. No. Ay Jesús no quiero más balas. Vamos a guardarlo. Creo que no me va a quedar de otra. ahora aquí ahora aquí ok y vamos a tener ahora antes de subir a ningún lado ok, por acá acá yo vine ok ay, error que hice ahora sí necesito vida así o sí uso líquido y articulaciones ¿dónde tú estás? ok va a salir de nuevo eso es todo va a salir de nuevo por acá nada por acá lo que pasa no lo voy a... grito Había un bloque. Ay, no me acuerdo dónde es el bloque. Ay, no me acuerdo dónde es el bloque. A ver si esa mogo ya suena tan nasty. Y no me acuerdo dónde es para llegarle. Jajaja, todavía. Me coge como quiera. Ya lo me dejé matar pendejamente. A ver dónde me dejó. Había ni me dejó lejos. Sabía que me iba a dejar idioticamente lejos. Ay, Jesús. No me dejó. No me dejó. Ojalá. Y ya me dejó. A ver. Vete. ¿Qué es lo que está hecho? la remota la remota la remota